Que no estaré ya muy lejos, y de donde la se te queda, al ver a mi camino, violaré con un brillo, porque se me hizo cariño, pero si, si, a todos los días, si no sabes lo dijo a mi, ¡Ey, ey! ¡Señores, colaboren con el chocolate! ¡Sube arriba, señorito! Adiós, amor, adiós, vivir, le ruego al señor, que te ha pedido, y tu aire, y cuando al final cumplirás, colabora de mi hijo. Adiós, amor, adiós, vivir, le ruego al señor, que te ha pedido, y tu aire, y cuando al final cumplirás, que no rompí el juramento. ¡Vamos! ¡Así! ¡Así, adiós, amor, adiós, vivir, le ruego al señor, no me quieres pagar. Oye no, te voy a aclarar, que no rompí el juramento Amor, adiós mi bien, le ruego al señor que sea feliz Y tú haré, canta fina, con verdad, que no rompí el juramento Amor, adiós mi bien, le ruego al señor que sea feliz Y tú haré, canta fina, con verdad, que no rompí el juramento Amor, adiós mi bien, le ruego al señor que sea feliz Y tú haré, canta fina, con verdad, que no rompí el juramento Y tú haré, canta fina, con verdad, que no rompí el juramento Amor Amor Amor